Y se ha tomado su tiempo para venir, se lo ha pensado. Ya sé que la mujer, ya por el cuento que me acaba de hacer, fue la mujer la que lo presionó a venir. Señoras y señores, vamos a conocerlo un poco más, vamos a saber y a hurgar quién es el ser humano detrás de la imagen política. Señoras y señores, Eliezer Ávila. Bienvenido, papá. Un placer, un placer. No, por favor, un placer. Un placer es nuestro. Ya por fin, bueno, voy a poder mandarle un saludo a Rachel desde aquí que debe estar viendo. Porque cada vez que llegaba del trabajo. ¿Tu esposa? Eso es real. Uno ya sabe, 10 horas ahí y no podía muchas veces ni almorzar. Y cuando llegaba decía, Rachel, pero a ver, ¿qué hay de comida por ahí? Y Rachel con el teléfono puesto se le ha caído dos o tres veces para arriba el fregadero porque lo pone así viradito, lo pone de frente, lo pone al lado. Es pendiente del show. Así que... ¡Rachel! Besitos, gracias por mandarlo. Yo sé que fue ella la que te dijo, tienes que ir, Eliezer. Tienes que ir. Pues lo bueno que tiene este programa, ¿tú sabes qué cosa es? Que lo mismo podemos hablar de los chismes, que podemos hablar de cosas temáticas un poco más serias, ¿no? Y también conocer a la gente porque eso es lo que queremos hacer aquí. Conocer a los artistas, conocer a los políticos, conocer a los emprendedores, conocer a la gente y que la gente conozca de qué estamos hechos los cubanos. Oye, somos muchos. Somos muchos cubanos. Bueno, los de... Y estamos hechos de muchas cosas. Los de antes del 90 están hechos de una cosa y los que tras el periodo especial estamos hechos de lo que apareció. Ahí todo el mundo salió más chiquitico, más flaquito. ¿De qué parte de Cuba eres, Eliezer? Yo soy del Yarey de Vázquez, de Puerto Padre a la Tuna y le estoy quitando algunos slacks para ser más simple. Porque es más adentro, más adentro, más adentro. Estoy quitando la rebalosa, los platanales, todo una parte para minorar. Pero bueno, les quiero mandar un gran abrazo a todos mis queridos guajiros del Yarey, que es la mejor gente del mundo. Pero tú eres guajiro, orgullosamente guajiro. Sí, yo la verdad es que me pasé la vida estudiando. No soy un... Cuando digo que soy guajiro, no me refiero a que yo compito con el arabo, a ver quién haga más, ¿no? Pero vengo de un lugar donde evidentemente la principal y única actividad económica es la agricultura. La siembra de la agricultura. Estoy rodeado de cooperativas, campos de caña, mangales, platanales. Y evidentemente todo eso forma parte de una cultura, una cultura guajira. Yo le he contado a la gente que cuando yo era niño, a mí se me quedaba la bicicleta allí en el parque y me la llevaban a la casa. Porque los guajiros se conocen a mi familia. O está enfermo y aparece uno con una pastilla, uno con un plátano. Es 20... Porque a los 26 de julio la gente no se acuerda qué fue lo que pasó, pero lo tiene como una fecha festiva. Y entonces los días que son festivos en el año, 31 de diciembre, las navidades, hacen un puerco. Y tú sabes que en las ciudades a veces tú dices, oye, cierra la puerta porque si llega... Sí, porque no venga la gente. No, en el Yarey, en mi tiempo de mi niñez, de mi primera juventud, tú tenías que dejar espacio. Porque a cada casa donde todo el grupo de muchachos llegaba, era coge la yuca con la mano, el pedazo de carne. Ay, qué rico eso, Elieze. Me hubiera encantado vivir esa experiencia. Y se ofenden. Oye, que me digan, coge la yuca con la mano y se ofenden si no lo haces. Exacto. Y para mí esas cosas las guardo, las llevo en mi vida donde quiera que voy. Yo puedo estar en Suecia o en cualquier parte y para mí la yuca, el congris y el pedazo de carne de puerco... Y extrañas ese pedacito, ese Yarey, lo extrañas viajando por el mundo, viviendo aquí en Virginia. Lo extraño mucho porque yo, te lo digo con toda honestidad, yo hubiera vivido toda mi vida en Puerto Padre si yo hubiera tenido las posibilidades, conexión a internet, acceso a la cultura, acceso a la formación, acceso a poder llegar a las cosas que yo me proponía. Porque yo adoro el Yarey y Puerto Padre, me parece que tienen su cosita, que uno lleva a todas partes y me gustaría vivir ahí. Eres de la tierra de Jaila, de la gran diva del pueblo. ¿Puerto Padre, Jaila es de Puerto Padre? No, ella es de Amancio Rodríguez. Oh, bueno, es parte de las tunas. De parte de las tunas, pero yo digo de la tierra. En Cuba pasa una cosa que es distinto a lo que he visto en Estados Unidos, en Europa. Y es que la diferencia entre la ciudad y el campo es brutal. El que vive en el campo vive realmente aislado. Tú puedes vivir en Virginia, hay lugares que es una montaña con un bosque y una casita en el medio. Y una casita allí y otra allá. Sí, pero con una tronco antena así. Claro. Y con internet de ancho a banda. Y se comunican a todas partes. Entonces es igual que vivir en Nueva York, en tema de acceso. Pero cuando vive realmente en un campo donde la cobertura celular llegó al Yarey el otro día. ¿Electricidad? ¿Te acuerdas desde niño o ves tener electricidad? En mi cuadra sí, porque es como la callecita principal. Pero cuando entras adentro, a la rebalosa, a la granja y la presa y por ahí para allá, hay muchos lugares donde todavía eso es agua del pozo y no hay acceso. El venir de ahí te hace conocer ya cuando estás en la universidad, conocer las verdaderas necesidades del pueblo. Porque nadie sufre más la miseria, la escasez y las limitaciones que el guajiro cubano. Y muchas veces yo creo que hay gente que repite este eslogan. Bueno, la universidad, la revolución te enseñó a pensar, la universidad te preparó la revolución. Y la gente no sabe el trabajo que pasan los guajiros del campo cubano para graduarse de una carrera. Para llegar a la... Es complicado. Yo estaba en actividades, en la feo y en todo. Y yo me tenía que inventar un pretexto todos los fines de semana cuando mis amigos me decían, vamos a La Habana, invita a tu novia y vamos a salir a bailar. Yo no tenía un peso. Y yo me iba con otro socio y fuimos varias veces a Huira, Melena, que queda cerca, Quilicán, y muy discretamente hacíamos trabajos ahí en la agricultura, en otras cosas y logramos tener algún dinerito. Hicimos también... ¿Y con eso ibas a La Habana con la novia y esas cosas? Con eso muchas veces lo que hacía era poder comer una pizza o algo, porque realmente se pasaba mucha hambre en un momento determinado. Y los guajiros, Eliezer, ya que estamos hablando de comer un puerco... Un paréntesis, muchos brillantes estudiantes, mejores informáticos que yo, no pudieron terminar su carrera por problemas económicos, porque tenían que ser el hombre de su casa. Y esa es la cara de la educación humana que la educación. Tenían hermanitos que mantener y yo le di el abrazo con lágrimas en los ojos a personas en tercero y cuarto año que me decían, yo tengo que ir a ayudar a mi familia. Sí, porque mientras más adentro vives, más intrincado vives, es mucho más la necesidad. Es una Cuba invisibilizada. La Cuba que está en todas las postales, La Habana, El Malecón y algunas pinceladas sobre Cienfuegos, Trinidad, otras provincias. Ese es el cliché porque es la Cuba turística que se vende. Pero el 90% del territorio nacional no se conoce. Y es pobre. Y es sumamente pobre. Se vive en muchos lugares como en el siglo XVIII o antes. Como todo guajiro, Eliezer, ¿estás nervioso o estás bien? ¿No te pones nervioso en las entrevistas? No, me da un desejito de hacer pipi siempre antes de empezar. De verdad. Pero me daba también cuando iba a... ¡Tráigale el orinal, por favor! El orinal. Cuando iba a empezar, cuando iba a pelear en Taekwondo... También te ha pasado. Siempre que voy a hacer algo, a cada caso le da algo distinto. Ay, pero ten cuidado, no te vayas a decir. Si te daba esto mismo en el Taekwondo, no voy a hacer una llave en cualquier momento. No, pero fíjate que fui al... Vas al baño y no orinas. Es algo de nervio. Una cosita. Pero ya cuando empiezo... Se te quita. Ya se me quita. No, no, yo te he visto a ti en debates y cosas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los debates, de los enfrentamientos, de los momentos que la gente más te ha conocido o los momentos más célebres en tu vida. Pero quería primero entrar en un detalle de los guajiros. Yo te veo tan campechano, tan guajiro, tan gente, liéser. ¿Nunca tuviste una novia que fue una puerca, una chiva? Porque dicen que eso es común entre los guajiros. Creo que... Mira la cara de Diego, así, así, como diciendo. Eso no se pregunta. No te preocupes, que a ti no me interesa saber, porque yo sé que acabaste con la finca de los pobres viejos de tu familia. Sí, creo que salió por ahí, bueno, mi abuelo. Ah, coño, salió por ahí una foto, dije, la novia. ¿Cuál es el que esté vivo? Mira, ahí hay fotos de mi querido pueblo, del Yareí. Ok. Le mando mi mejor beso, abrazo. Estas son las niñas del pueblo que a veces, mira ahí... Hacen actuaciones. Es un concurso que se llama La Flor de Virama, que es en honor a el indio naborí, el cucalambé. Sí, sí, claro. O sea, el cucalambé. Y que es el poeta que identifica a las tunas. Entonces, hay un evento que se le dedica. Y entonces, esas son las fiestas de mi pueblo. Mira, el órgano brisa tropical. Está tocando ahí el órgano. ¡Hay un órgano! ¿Sabes? Este es fa, 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 fa. Sí, sí, lo de todas... Vaya, lo de antes, 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 antes. Que, claro, tocando Caballo Viejo... Siglo XVIII, XIX. No, eso es hoy. Eso es ahora. Sí, La Pantera. Todos esos números clásicos. Y es curioso porque cuando ya se dan dos trancasos de gualfarino, pueden estar cada uno tocando algo distinto. Y todo el mundo baila. Y la gente sigue bailando el mismo ritmo. ¡Ay, qué gracioso el ese! Sí. Por favor. El órgano por un lado y el de la percusión tocando otra cosa y la gente baila todo. La percusión puede ser una cabilla con una tapa de olla y un gajo de algo para darle ahí. Y me acuerdo que Arley, un abrazo a Arley, compañero mío de la hora, tenía una guitarra que tenía dos cuerdas. Ya. Y con dos cuerdas te tocaba lo que tú quisieras. ¿Todo? ¿Lo tocaba todo? Sí, sí, ni Beethoven puede hacer eso. Pero lo de la novia no me lo dijiste. Nunca pasó. Mira. ¿Prefieres pasar a otro tema? No, te voy a confesar. Yo creo que esa es la prueba de hombría obligatoria. No te puedo creer. ¿En el campo? De todos los adolescentes del campo. ¿Es obligado, Eliezer? Es obligado de cierta manera porque tú siempre cuando tienes nueve, diez años te juntas con los que tienen doce, catorce. Y pues tú imitas lo que se hace. ¡Ay, qué gracioso eso! Siempre me lo habían contado y yo no podía creer. Yo decía, no, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Ay, menos mal que yo no nací en el campo, campo, Eliezer, porque te imaginas yo. Te lo perdiste porque a veces yo veo a los niños en la barra. Bueno, con el reno, a veces me confundiera con la puerca. Bueno, o viniera el puerco porque hay verraco también. Ah, no importaba. Que por cierto, el berraco. El primero que agarrara. El berraco no te lo recomiendo porque está por ir demostrado que es de los animales más peligrosos en ese sentido. Sí, es verdad. Por el tamaño de su dignidad. Y del orgasmo. 30 minutos. Duró bastante. Hay un dicho por acá que dice, estás más feo que lo ha mordido un berraco. Ah, ¿y lo berraco era qué? Y te contamina. Sí. A mi abuelo le emputaron un dedo porque un puerquito se lo comió una parte, le mordió. Le mordió un cerdo, pero no un berraco en este acto, ¿no? Un puerquito que teníamos allá que se llamaba mi ringa. Porque siempre criaba algún puerquito así a mano. Y entonces yo dormía el mediodía así, rodeado de todo. De animales. Claro, si en el campo entran las chivas y los pollos a las casas y todo. Sí, ahora que dicen las chivas, nosotros la actividad preferida cuando salíamos de la secundaria era decirle a mi tío Miguel que nos prestara, o sea, que nos dejara pastorearle las chivas. Ay, pobre chivas, pero esas chivas forman parte de la familia, murieron hoy, le hicieron una tumba y todo. No, pero éramos muy cariñosos con él porque la cuidábamos bien y yo a veces tomaba el café con leche ahí de la... De la teta de las chivas. Exacto, fue la primera teta que toqué. Ay, Eliezer, qué bonito todo. Qué bonito. Detalles, detalles, mi amor, que solo logra este show. Luego logra este show. Eliezer, el momento en el que Eliezer sale de las tunas, sale del campo, llega a la universidad, comienza a estudiar. El momento en que se empieza, bueno, tú mismo lo acabas de decir, estabas en las organizaciones juveniles, activamente. A mí me dieron el carnet, no recuerdo ahora, sin octavo o noveno grado. De la juventud. De la juventud. Es un proceso muy especial que hacen. Pero fíjate, yo tenía el carnet de la juventud y no tenía idea de quién era Marx, ni qué era el comunismo, ni nada de eso. Se entregaba como un premio a que eras un alumno intachable, excelente, estudioso. O sea, esa es la confusión que decía el padre Mauricio. O sea, un confundido partido con nación, nación con los valores, con todo eso. Porque era, es igual que te entregaran, no sé, un diploma, un ramo de flores, un reconocimiento moral. Es decir, mira, como tú eres tan buen alumno, pues mira el carnet de la juventud. Y entonces por eso es que la gente asocia lo bueno, todos los valores buenos, lo han asociado a ser comunes. Sí, porque esto lo hicieron como un mérito. O sea, que darte el carnet de la juventud era un reconocimiento por un mérito propio de bueno, qué sé yo, en este caso. Luego ya te obligan a ir a las reuniones y si no vas y no sé qué, bueno, todo lo que pasa. Entonces, estando activo dentro de las filas juveniles, te empiezas, me imagino yo, a cuestionar cosas. Te empiezas a dar cuenta, qué es lo que te hace cambiar y qué es lo que te hace pensar y decidir un día. Bueno, en el próximo pleno, que va a estar Ricardo Alarcón, yo me voy a levantar y yo voy a decir lo que, vamos a ver qué dijiste, ahorita lo vemos. Dime, dime, cómo es ese momento en el que te descubres. Es muy sencillo. Acogen a los mejores estudiantes o a los que ellos pensaban que eran la gente más confiable y nos ponen a meternos a internet, nos damos más internet en aquel famoso proyecto Operación Verdad. Y era como para leer lo que escribían activistas en internet como Joanny Sánchez. Y responder. Y responder, intercambiar con ellos. Pero, viniendo de donde vine y conociendo, la vida me ha dado el privilegio de conocer todas las cubas. Bueno, no conozco la de las hayas. La de los millonetas. Pero la de la mitad para abajo, sí. Y cuando yo leía los problemas que se denunciaban, los derrumbes, lo que estaba pasando en la calle y caminaba por las calles, eso me machaba, ¿no? Decía, ok, pero yo debo combatir algo que en realidad es lo que estoy viendo. O sea, mis ojos coinciden con esto y mis oídos también. Miren, son las opiniones que oigo en la casilla, como se dice allá, en la bodega. Entonces, ahí entré en un dilema moral. Eso fue algo que no duró mucho tiempo. Yo entré en eso y vino esta reunión con Alarcón. Y te juro que mi idea... En el momento en el que vamos a ver ahora, perdóname que te interrumpa, Eliezer. En antes de este momento, hacía poco tiempo que ya tú habías empezado a sentir cosas... Dos, tres meses, cuatro meses, algo así. Y la verdad estaba loco por... Y lo hiciste... Sacar eso. Con la persona ideal. O sea, la vida te dio la posibilidad. Pero no lo hice ni para ridiculizarlo, ni mucho menos. Todo eso son consecuencias de algo que fue lo más sano del mundo. ¿Tú no esperabas que esto trajera todo lo que trajo? Para nada. Yo, honestamente, pienso así y yo tenía ganas de detener a Raúl o a Fidel o a alguien. El que se presentó fue él. Si llegué a ser Fidel, lo hubieras hecho igual. Lo hubieras hecho igual con Fidel. No te... Esa... El mito ese a la personalidad no te intimida, Eliezer. No. Si hay algo con lo que me educaron siempre mi abuelo, mi padre, es a no tener miedo. Y yo te digo, no es que yo sea tan valiente. Pero no puedo acostarme a dormir con algo atragantado. No, y cuando sientes la verdad, cuando estás aferrado a la verdad, si sea la tuya, que mucha gente puede compartir o mucha gente no puede compartir, como pasa generalmente, pues esto también te da fuerza a decir, mira, pero en un momento, porque además lo que tú dices es lo que sentía un pueblo entero. Y por eso es la persecución. Ese fue el problema número 3.000 que yo me busqué. Antes de esto tuviste otros problemas. No había televisión y no había eso, pero yo había estado hasta sancionado porque yo le montaba unos operativos, por decirlo de alguna manera, con estudiantes para defender nuestra comida y cogimos a dirigentes cargados de jamón, de pollo, se acababa la comida en la UCI. Había que hacer unas colas tremendas para comer revoltillos a las 2 de la mañana. La gente estudiando... Un hambre brutal. Así. Y haciendo azúcar. Entonces se robaban el pollo, entraban de jefe de cocina y a los 3 meses tenían todos los dientes de oro y un etc. O sea, la UCI ha sido el lugar de Cuba de donde más se robaban. Más corrupción. Exacto. Y yo tenía una lucha contra la corrupción. Y ustedes hacían brigadas que le revisaban los bolsos a la gente. Porque nos obligaban a ser guardias. Y decíamos, bueno, vamos a ser guardias, pues vamos a ser guardias. A lo de nosotros. Si no es... Los ladrones no están viniendo de afuera. Los ladrones de la UCI están aquí. Y entonces cogimos a algunos dirigentes del partido, le hacíamos fotos, le hacíamos videos. Y cuando se lo presentábamos a la seguridad del Estado, yo personalmente, al Teniente Coronel que dirigía todo eso en la UCI, le llevamos las pruebas, le llevamos personas que lo confesaban todo, porque nosotros, te digo que los apretábamos, y se lo llevamos al rector. Era como Guantánamo dentro de la UCI. Pero terminábamos sancionados nosotros. No te puedo creer. Usted le enseñaba eso a la seguridad del Estado y te decía, no, no, pero ahora mismo... No, la seguridad decía, esto lo vamos a resolver. Y al final tenía una llamada, preséntese en el rectorado de tal lado. Y nos reunían allí y, bueno, mi decana, que siempre tuvo una guerra con Saborí, no tengo nada en contra de ella, pero la verdad nunca machamos. Y me decían, usted no puede decir que un cuadro del partido es un ladrón. Aunque tuvieran las pruebas, aunque lo... Aunque lo coja robando. Entonces una vez le respondí, mire, pero si un cuadro del partido... A mí me enseñaron, mis abuelitos, que si usted coge lo que no es suyo y se lo lleva al hombre y va saliendo del lugar y yo lo cojo... Está robando. Está robando. No, pero el problema está en que ideológicamente, si usted transmite ese mensaje, el partido, que es el rector de la sociedad, entonces hay otros mecanismos. Sí, el mecanismo es la confabulación. Lavarlo todo. La confabulación. Cada rato había un faltante, 120 mil no sé qué por otro lado y todo eso, seguían siendo los mismos dirigentes, porque el que manejaba el alimento le celebraba a los 15 a la hija de la del partido y le mandaba 10 botellarrón para allá, para otra cosa. Entonces hay toda una red. Y yo te doy esto y la niña entra sin problema. Y eso fue lo que me hizo a mí decir, ok, hay que hacer otra cosa. Entonces dentro del partido comunista ya esto está tan corrupto que, además yo no era comunista, yo nunca estudié los postulados de eso, yo estaba donde se suponía que pudiera hacer más. Pero como allí no se podía hacer nada, yo dije, bueno, pues hay que tener un proyecto independiente y aquí tiene que triunfar otra cosa. Qué bien eso, pero además qué valor decir, porque hay mucha gente que dice, me decepcioné del partido de la juventud, entrené el carné y ya se quedé en su casa sin hacer nada. Tú no, tú decidiste actuar. O frustrado, toda la vida. También, frustrado. Y además le vas a hablar de eso y no quieren hablar de eso. Sí, sí, te dicen, no, no, yo no. Bueno, la gente se ha vuelto a política. Porque es o comunista o nada. O nada. Y no saben que tú puedes ser millones de cosas mejores que estar con ese partido. O estás conmigo o estás contra mí. Y esa es la idea también de este programa, de mostrarle a la gente, los jóvenes, sobre todo que nos ven en el paquete, que existen opciones, que no estamos solos en el mundo. Vamos a ver el momento en el que Eliezer se enfrenta a Larcón. Creo que este momento ya debe estar aburrido de verlo, Eliezer. Te lo sabes de memoria, ¿no? La verdad sí. Vamos a ver un momentico, pequeñito, de un momento en el que yo creo que fue lo que te señaló más. Que es un momento en el que tú contaminas con tu discurso a todo un salón, a todos los estudiantes que, como bien tú dices, son gente seleccionada y confiable y miren cómo aplauden y se dejan llevar por la verdad. Yo estaba en una discusión y lo tenía, lo estaba matando. ¿Por qué si tu gobierno es tan bueno como tú dices y tu país es tremendo? ¿Por qué tú tienes no sé cuántos estudiantes estudiando medicina en Cuba y no pueden estudiarlo en tu país? Tú que dices que el mío es el más mal, ¿verdad? Estamos en el momento. Me dice, bueno, pero yo instalo tabla de teléfono aquí y mi familia todos son doctores, maestras, ingenieros en Cuba y los mando yo desde aquí. Pero además te voy a preguntar algo. ¿De dónde tú eres? No, yo soy de la provincia, las Tunas, aquí de Cuba. ¿Qué tú me dices de vanadero, compañero? Oye, a mí me encanta Cuba, qué bueno está eso. Es verdad que yo... No, yo no le pude hablar nada de eso. ¿Qué tú me dices de viñales? No, tampoco será de eso que tú me estás hablando. ¿Qué me dices de tropicada? No, mucho menos. Y así son 200 cosas que tuve que desintelar a las redes y bueno, se cayó, pues yo. Esa es un... Eso yo creo que fue, ese fue la estocada mortal. Cuando ellos vieron que tú podías arrastrar a toda esa gente, dijeron, este hombre es peligroso. Y es lo que pasaría si en Cuba hubieran elecciones libres y uno pudiera convocar a la gente legalmente. Claro. Y hablarle con la verdad. Porque los que están en el gobierno cubano viven en otro planeta. Pero los que no estamos en el gobierno tenemos un muro en el medio entre nosotros y la gente. Pero yo estoy seguro que si nosotros pudiéramos hablar de nuestra propuesta con tranquilidad, que la gente supiera que es legal apoyarnos a nosotros, ellos no ganan unas elecciones. Porque ya ellos... Y ahorita está aburrido. Alguien me dijo hoy, con respecto a lo de Díaz Canel, eso es un árbol de la misma especie, que se secan pero no se caen. Es preferible que se cayeran. Claro. Antes de secarse. Como mismo un campeón olímpico mejor se retire en su mejor momento antes que se ponga a hacer papelazo. Exactamente. A un político le pasa lo mismo. Como tú llegas con... Mira a Obama en ocho años con las canas que le salieron. Destruidos. Dirigir un país no es una cosa sencilla. Y tú tienes que dar lo mejor de ti. De tu juventud política. Porque hay una edad para tener una madurez y todo eso. Pero no son los 90 años. Claro. O sea, hay una edad en la que tú todavía asimilas lo nuevo. Tú tienes que dar paso a lo que viene a... Puedes trabajar en equipo, puedes consultar gente y puedes aportar tu alma a un país. Y hay un momento en que tú tienes que quedar para dar conferencias en universidad y hacer otra cosa, vivir tu vida, atender a tu familia, atender a tus hijos y otros que asuman ese papel. No, y aconsejar, dar consejo como hacen los expresidentes. Ya a estas personas se les secó la piscina de las ideas. Exacto. Hace años. Ya ellos no producen nada nuevo. Entonces, tú ves que la palabra de orden es mantener. Ahora el discurso de Díaz-Canel. Un pueblo que necesita... Mantener las conquistas. No, es mantener. No, no es innovar, no es crecer, no es dar pasos hacia adelante. Y por eso nosotros creemos de verdad que tenemos algo que aportar a Cuba. Y no nos vamos a cansar de luchar hasta que el pueblo es el pueblo, no el gobierno. El que nos va a dar esa oportunidad... Quien debe escuchar es el pueblo. Exacto, porque yo no me puedo poner en el poder. Nadie, o sea, cuando digo en el poder no es que solo quiera ser presidente del país. Sí, sí, te entiendo. Si tú me pones en Puerto Padre, yo voy a hacer por Puerto Padre. Si me pones en la tuna, yo voy a hacer por las tunas. Pero quien te pone ahí es el pueblo. Y es lo que la gente no acaba de asimilar. No se trata de lo que yo haga. Yo puedo ponerme ahora en la Plaza de la Revolución y clavarme tres cuchillos. Y ¡ay, qué valiente! El hombre se inmoló, se pegó candelas. No, 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 y aquello no va a cambiar. O sea, quienes van a cambiar eso es la masa, es la gente. Y hasta que eso no se mueva va a estar difícil, pero vamos a seguir tratando de que se mueva. Claro que sí. Tú tienes conciencia, Eliezer, del pueblo, de si el pueblo sabe qué va a hacer con la libertad. A mí me da, yo lo he dicho en este programa muchas veces, a mí me da la impresión siempre que los cubanos decimos, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad. Pero cuando vivimos en libertad, y lo vemos en mucha gente que vive fuera de Cuba, en muchas partes del mundo, que tiene una idea diferente a ti, y te dice, ¡cállate ya! Porque estás equivocado. ¿Cómo es posible que tú pienses de esa manera? Entonces todo el mundo cree que la verdad es absoluta, y aún viviendo en libertad, el cubano no sabe, porque no está educado, porque no ha vivido, no es lo mismo que un chileno o un peruano, buena, mala, regular la sociedad, corrupción o no, saben de lo que se está hablando. ¿Tú estás consciente que el pueblo cubano, los jóvenes cubanos, la gente que nos ve, los reguetoneros, la gente que está corriendo detrás de la cadena de oro, es la sociedad o una parte de la sociedad que tiene que cambiar el sistema? Mira, la libertad es una herramienta que es útil para la vida de cualquier persona, pero tú tienes que aprender durante tus primeros años de la vida a usar esa herramienta. El problema está en que los cubanos muchas veces a los 40, a los 50 años acceden a la libertad sin saber para qué sirve. Entonces, para mí la educación es un factor clave. Siempre estamos tratando de reformar a una persona que ya está mal formada, que ya está adoctrinada. Para mí, la doctrina es diferente a la ignorancia. La ignorancia es un vacío, es un vacío de conocimiento. Tú coges a una persona ignorante y le puedes enseñar la luz de las cosas y se adapta. Pero la doctrina cogen a los niños de muy poca edad, cuando están empezando a razonar, y en todos esos espacios donde ellos tienen preguntas, le insertan respuestas. Claro. Y entonces le van poniendo esquemas en el cerebro. Y esa persona, ya después que terminó la universidad o trabajó 10 años para la televisión cubana y cuando sale del país y va a ejercer la libertad, no entiende cómo procesarla, cómo razonarla, cómo tolerar y respetar al otro. Esos valores no se pueden enseñar a los 40 años. Hay quien los capta, como hay quien aprende inglés a los 50. Pero el ejercicio de la libertad en sí, tenemos nosotros que enseñarle a nuestros niños. Y el mundo entero lo tiene que hacer a los 5 años. Donde en el aula haya, ok, Pedrito, ¿qué opina? Y todo el mundo escuchando a Pedrito. Claro. Y ahora, ¿qué opina Juanita? Y Juanita opina. Y al final, bueno, un abrazo para Pedrito y para Juanita. Claro. Entonces, que la discrepancia trascienda en normalidad es lo que va a garantizar la paz de una nación. Claro. Entonces, para mí, el problema clave hoy, uno de los problemas claves hoy que hay, aparte de los medios, aparte de todo eso, es la educación y nadie habla de eso. O sea, los padres cubanos, hay una asociación de padres en cada aula, en cada escuela. Lo que tiene que hacer es funcionar lo que existe. Los padres tienen que decir, mi hermano, tú no me lo puedes seguir a mi niño diciendo que la solución a todos los problemas de la humanidad es el comunismo. Porque en todos los lugares de esta humanidad, del mundo, donde ha existido el comunismo, desde los tiempos de la primera revolución bolchevique soviética, que empezó con el asesinato, la masacre del zar que había, hasta Venezuela, que está ayer, es una historia de sangre, de violencia, de intolerancia, de persecución. Y de consignas. Por ser homosexual, por leer una biblia, por escribir una novela inadecuada. Entonces, tú no le puedes seguir diciendo a un niño que esa es la solución. Así, hay que escribirlo en una composición, en quinto grado. Sí, claro. Si tú no escribes eso, no pasa de grado. Claro. Entonces, para mí, ese es un asunto importantísimo. Atacar, si queremos lograr después, poder hablar con el adulto. El padre, la familia, debe tomar responsabilidad. Exactamente. Por lo que aprende su hijo, por lo que le enseñan a su hijo. Pues yo, por ejemplo, siempre lo cuento, mi familia estaba dividida a la mitad, creo, como la mitad de muchas familias cubanas. Tenía una parte completamente en contra del comunismo y tenía otra parte de mi familia completamente a favor del comunismo. Y los niños con un conflicto ético. Y yo estaba en el medio de aquello, pero mi familia, una y otra parte, ambas partes, decidieron no, que eso no fuera un conflicto para mí. Ellos podían pensar diferente, podían reunirse y no hablarse entre ellos. Uno tenía el cuadro de Jesucristo en la sala y el otro tenía el cuadro de Fidel. Y yo le preguntaba a los comunistas algo religioso, algo de Jesucristo, y mi mamá trataba de darme una explicación a la altura de su conocimiento y de su ideología. ¿Verdad? Igual pasaba con el otro lado. ¿Tú crees que las familias son los responsables de lo que viene en el cambio? La familia hoy es la institución más importante que tiene el país para poder rescatar al propio país. Pero las familias que están dañadas, el IES, las familias que justifican que su hija sea jinetera y se vaya con un extranjero. El sistema cubano, la dictadura cubana, vive hablando de restaurar los valores. Pero yo creo que ha habido un intento deliberado durante todas estas décadas de acabar con los valores. Porque la familia era siempre un refugio contra el sistema. Siempre en la familia estaba el abuelito que decía, ¡ñinga! Como decía Sarri, el que es Fidel, ¡ñinga! Ponme la novela. Ahora, la familia con todo esto de las misiones internacionalistas, que es un tema para... Tiene sus pros, tiene sus contras, pero la familia sufre muchísimo eso. ¿Cuántos matrimonios destruidos? Sí. Hijos que crecen sin ver a los padres, por los padres ganarse de 50 dólares y poderlos mantener. La emigración. La cultura de... O sea, la cultura de reprimir toda cuestión política. Y todo pensamiento diferente, incluso más allá de la política. Las escuelas, el campo. O sea, todo lo que ha creado el sistema, de cierta manera, ha atentado contra la familia. Y eso para mí desestructura mentalmente a un país. Porque se... Los dividen. Los dividen. Estamos... Yo conozco hermanos que hace 30 años no le hablan a su hermano. Y van a Cuba de vacaciones y no lo pueden visitar. O si lo van a visitar, el hermano, porque trabaja en el comité de defensa, no sé qué, tiene que pedir permiso. Permiso que viene mi hermano. Y lo están vigilando y te hablaste con él. Entonces, para mí, el rescatar la familia cubana es igual a rescatar la nación cubana. Porque además, los cubanos somos una familia. Si tú lo miras, yo siempre digo que yo voy en contra del granma. El granma dice, donde comienza la amistad, donde comienza el deber, termina la amistad. Yo creo que la amistad es el deber más sagrado que uno puede practicar. Y los cubanos debiéramos ser amigos de otros, ¿no? Yo tengo que sufrir lo que le pasa a otro cubano y otro cubano tiene que sufrir lo que me pase a mí. Y creo que esa solidaridad familiar que ejercemos como nación nos va a ser fuerte donde quiera que estemos. ¿Por qué no hay unión entre el exilio o entre las organizaciones de jóvenes como tú, Pujante, Cuba Decide, todas las organizaciones que hay, ¿por qué no vemos una unión en el que tú digas, oye, yo voy a apoyar a ese grupo de gente que tienen ideas diferentes, pero que están unidos por algo? Es un problema de formación también, increíblemente. El cubano como tú conoces, y yo creo que el latino en general, es muy impulsivo, muy pasional. Y tú no tienes que darle mucha cuerda para que se arme una bronca. Entonces, si tú tienes un aparato de seguridad del Estado, porque la oposición vive el día a día improvisando. Y estamos peleando contra un sistema estrictamente planificado. No, es que además tiene todos los recursos para estar ocupándose de ti 24 horas, hacértela bien posible. Esto es una oposición autodidacta contra un sistema científico. Exactamente. Y eso es una pelea de león pa' mono. Porque cada vez que se juntan 4 o 5 cubanos, te meten uno. Un infiltrado. Que a veces se demora 10 años contigo. De verdad, Elías. Junto a tu lado. Y es el tipo que te presta 10 pesos cuando tú no tienes que comer en tu casa. Es el mejor amigo. Y es el mejor amigo. Y tú dices, oye, esta persona yo puedo... Y entonces tiene acceso a tu familia y al otro. Y eso le llaman en la seguridad del Estado sembrar minas. Te siembran esa mina. Para que cuando explote... Pero no explota en cualquier momento. Eso explota en el momento... En el momento que ellos necesitan. Y tú estás más débil en el momento que tú tienes una crisis familiar de algún tipo. Que se yo. Dicen, este es el momento de darle el último planazo. ¿Quién le vamos a quitar? Al que estuvo cerca de él en toda la foto. Le pasó a Farinha hace poco. Ahora el que era el que lo cuidaba en la huelga de hambre. Ahora está haciendo video con la seguridad. Le ha estado filmando. Hablando del hombre. Entonces, con esa cosa, cada vez que sale algo de eso, ¿qué hace uno? Se encabrona. Claro. Eso me gustaría saber. Pero yo creo que la gente también. En el otro lado, porque vemos el infiltrado. Nos enteramos, fulano era agente. O pensamos, las damas de blanca están infiltradas. Ahí tiene que haber alguna... O incluso, gente que ha dicho que hasta Berta Soler puede ser de la parada. Pero a veces no están infiltrados. A veces hay un agente de influencia que no es de tu organización. No está dentro de la organización. Lo que hace es comerle el oído a uno que sí está. Y entonces le está diciendo, oye, pero Berta hizo una comida ayer y no te invitó. A crear... ¿Cuán confianza tiene Berta en ti? Claro. ¿Cuánta confianza? Además, si tú oyes lo que dijo el otro día de ti... De verdad, Eliezer, es así. Estaba en tal lado y dijo, oye, esa fulana no es tal, qué sé yo. Mira, como mismo yo estoy improvisando un chisme aquí. Eso bien calculado. Porque hay personas que se levantan por la mañana, van a su trabajo y regresan por la tarde pensando en eso. Con dinero, con gasolina, con carro, se van a ganar apartamentos para vivir, misiones. Todo eso para dividir y para lograr que la oposición no pueda avanzar. Entonces, para uno poder dar un pasito, por pequeño que sea, por eso es que yo respeto tanto a la gente que hace oposición. Porque yo sé lo que duele subir un escalón. No, pero además están ahí en la caliente, Eliezer. Hay que respetarlos porque además, aunque te guste o no nos gusten las ideas. Por ejemplo, yo comparto ideas de algunos con otros no comparto. Es tu opción. Claro. Porque esa es la libertad que... Pero tienen el valor de hacerlo allí, en sitio. Y yo te digo que es muy, muy, muy difícil. Ahora, el pueblo, y el pueblo yo sé que es una palabra abstracta, pero señores, en Cuba ¿cuántas universidades hay? Sí. Multiplica el número de estudiantes por universidades para que tú veas que no... O sea, esa masa que está haciendo. Y hay jóvenes, Eliezer, hay jóvenes que sienten ese latir tuyo. Yo creo que hay millones... Hay chispas que... Hay millones de personas que sienten eso, pero a veces yo mismo me acuesto pensando... Yo mismo me pregunto y yo mismo me respondo. ¿Qué falta para que esa gente te diga, oye, Eliezer, aquí el Politécnico de Camagüey de Informática, ahí le hemos puesto un cartel. Estamos contigo. O conmigo, o con cualquiera, o independiente. Claro. O estamos en contra de esto. No es un tema de mesianismo. Estamos a favor de que Cuba cambie y que Cuba mejore su economía y que eso ya sabemos que el Partido Comunista no lo va a hacer. Ahora, sin ningún policlínico, sin ninguna clínica dental... Nadie, nadie. O sea, si no se pronuncia nadie a favor de eso, ¿qué hace el gobierno? Raúl se levanta por la mañana, a las 10 canales, abre la ventana y dice... Hermosa mañana para explotar ingresos. ¿Cómo está todo el mundo en su lugar? Cierra la ventana y dice, tengo un día más. Claro. Vamos a ver mañana cómo amanecemos. Pero además, ellos mismos no se creen. Ellos mismos, yo pienso que se asombran cuando ven cómo se lanza todo el mundo a la calle, los franceses, los de estos, los otros, porque quieren subir un kilo de impuestos. Le quitan tres libros de azúcar, mañana le dan una harina. ¿Y a Nicaragua cómo está? Exacto. Yo creo que ellos se asombran de decir, muchachos, la echamos. Claro. La echamos, porque llegar a esta edad aquí y que nadie se nos... O sea, es algo asombroso. Dicen, hay gente que dice, y es fuerte esta frase que voy a decir, dice que la gente, que Fidel en el 59 no triunfó, castró a los cubanos. Eso está duro. Es fuerte y irrita a cualquiera, ¿no? Sí. Yo he visto cubanos batirse a los machetes por una croqueta. Yo no tengo valor de bajarme a los machetes. Fíjate. A mí tú me sacas un machete y me vuelvo... Y lo dejas eso. Yo no sé que te empiecen a caer atrás con un machete o de la seguridad. Yo lo digo abiertamente. Yo, por defender a mi familia, a mis seres queridos, yo daría mi vida. Pero yo no soy guapo, yo no soy bronquero, yo no soy el tipo ese arrestado que digo... No, no, no. Yo soy una persona pacífica, de una persona de la palabra, como creo que debiera ser el mundo. Porque lo que nos da la humanidad es precisamente la capacidad de razonar. No, la violencia no lleva a nada. Mira a Jani C, que ya te lo voy a contar. Pero yo conozco gente, lo veía en mi barrio, de 17 puñaladas, de 24. Yo creo que para eso hay que tener cierto, no sé si llamarle valor. Pero esa gente que mata a otros hermanos... Le pone un carnet de la seguridad del Estado y se orina, se caga. Es así. Entonces, para mí, ese poquito valor que cada cual tenga, tenemos que ver cómo lo usamos. Enfocarlo, claro, enfocarlo en una causa justa. En bien de la sociedad, porque realmente el valor para robar, meterse una casa, tumbar una reja con gente durmiendo, ¿cuánta gente no lo ha hecho en Cuba? Es así. Entonces, lo que tenemos que cultivar es el valor positivo, ¿no? Para decir lo que pensamos, que a veces, no sé por qué, es más difícil que cometer un acto de ese tipo. Si no, la gente tiene miedo a hablar. La gente tiene terror a hablar. La gente prefiere ir y robarse un bloomer en una tendedera, bueno, no todo el mundo, no quiero generalizar, a decir, oye, qué difícil está esto, que no tengo ni siquiera ropa interior. O vivir de robar en el trabajo. O vivir de robar en el trabajo, que para muchos no es robar. Que yo no me arriesgaría. A mí me daría un miedo. Si yo tengo que salir por una puerta, que haya un custodio, con dos muslos de pollo, yo creo que yo, no sé, enseguida me cogen. Qué vergüenza, además. Entonces, no le tienes miedo a eso. Y si le tienes miedo a juntar a todos los trabajadores y pararse en un lugar y decir, estos salarios no pueden ser más. Eliezer, dentro de las cosas que han querido hacerte, porque te han tratado de desacreditar muchas veces, hay un video de ese tiempo también de cuando saliste y te enfrentaste a Larcón. Hay un segundo video luego que la televisión de Cuba manipuló, después que estuviste desaparecido. No desaparecido, que no aparecías en público. Y empezaron a decir que tú estabas preso. Y ellos hicieron como una fe de vida, lo que sería un secuestro regular, que tú salieras hablando diciendo que no había problema, qué sé yo. Tengo esas imágenes y a mí me gustaría saber si te obligaron a decir algo de lo que dijiste ahí. Y si... porque no es este el eliezer con el que yo estoy conversando ahora. Vamos a ver. De que estaba preso, sí, es una cosa súper cómica. No solamente estaba preso, que me habían quemado los colchones, que me habían hecho actos de repudio, que me habían golpeado, se ha dicho una cantidad de cosas derribles. Pero bueno, ya eso forma parte del oportunismo. De un grupo de personas que realmente viven de eso, ¿no? De ver qué pueden coger y con un poquito por aquí y un poquito por allá tergiversarle totalmente el sentido. Y entonces aparentar caos, descontento, falta de apoyo a la revolución, divorcio. ¿Te hicieron, te obligaron a decir esto? ¿Te impusieron algo? No, no me obligaron, no me golpearon, no hicieron nada. Simplemente... ¿No estuviste preso? Yo soy un estudiante que en ese momento soy de la Unión de Bógenes Comunitas. Y que yo estoy en el dilema que yo te decía. Se da esta reunión y luego me ponen delante de mí un montón de impresos donde... De noticias. En efecto, todo lo que se decía ahí era mentira. Que ya a mí me habían desaparecido, que me habían golpeado, que me quemaron el colchón, que me expulsaron de la universidad, una serie de cosas. Y yo te voy a decir una cosa. En aquel momento formó parte de la ética mía, ¿no? ¿Tú sentiste que era lo correcto salir a desmentir? Como iba a decir yo algo que no era, ¿no? Y hoy por hoy, hoy por hoy te digo que no me gustan las mentiras tampoco de parte de la oposición. Claro, ¿no? Y miente la oposición. Yo creo que inflar globos que no son, exagerar cosas que no son, termina haciéndole daño a la causa que tú promueves. Definitivamente. Y es lo que siempre digo con el tema de somos más, somos menos, somos qué sé yo. Yo no sé ni cuánta gente somos más. Eso lo lleva capital humano. Yo no me entero de eso. Yo, mi función es inspirar, dirigir, buscar ideas, buscar proyectos. Y el capital humano no lo llevo yo, pero siempre digo, oye, somos cuatro gatos. Porque para mí hasta inflar el número de una organización es una mentira que atenta contra ti. No hay más con este tipo de gente que está pendiente del desvalón mínimo para decir, ¿qué son unos mentirosos? Exacto. Si yo digo, yo tengo dos mil activistas en Cuba. Claro. Que los puedo movilizar en... Mañana pasa cualquier cosa y me dicen, ¿y dónde estaba la dos mil gente tuya? Claro. Ah, no. Nosotros somos cuatro. Que no somos cuatro, somos algunos más. Pero al final hay días que nos levantamos tres. Porque no todo el mundo tiene todos los días la misma disposición. Y no todo el mundo es patriota 24 horas. No todo el mundo es patriota 24 horas. Hay quien le da la vena y trabaja un mes para el movimiento, es fortísimo. Pero después, todo ese tiempo que le dedicó el movimiento, lo perdió de trabajar. ¿Y la gente tiene miedo, Eliezer? Sí. Los activistas, por ejemplo, somos más, estuve en primera persona que los ves. Tienen miedo, a veces están muy involucrados en la causa y de pronto te dicen, Eliezer, voy a descansar un tiempo, me voy a enfriar porque... Sí, Ale, y tienes que lidiar con eso todos los días. Y el único que no puede coger la licencia de ti. Eres tú. Y es duro eso porque yo paso por los mismos traumas de vida que pasa cualquier persona. Pero yo tengo que llorar en la almohada. Tú no puedes mostrar debilidad. Sí. Y soy un ser humano como cualquier otro y hay días que te levantas que no quieres... Vaya, saber de más nada que de estar con una ducha caliente en tu cabeza. Y cuando ese momento llega que la gente tiene miedo y te dice, Eliezer, tengo miedo, Eliezer, están quemando a mi mamá, a mi familia. Porque además es así, es contra todos y lo que te pueda dañar. ¿Tú qué haces? Yo nunca le he dado una indicación, una orden a alguien que está en mi organización que yo mismo no pueda estar delante y cumplirla. Yo no me siento con la capacidad moral de decirle a una persona, haz esto, sabiendo que esa persona va a ir preso, sabiendo que al momento me va a llamar su madre llorando y todo eso. Yo eso no lo hago. Cada persona, yo propongo la idea, yo propongo la actividad, pero el riesgo lo decide cada cual. ¿Hasta dónde? Eso es una decisión propia. Porque tú no le puedes decir a la gente, inmólate. Sí. El riesgo lo decide cada cual. Y además nunca le pinto un panorama lindo. Cada vez que una persona entra al movimiento, mucha gente viene buscando una visa. Claro. Viene buscando... ¿Pasa eso? Que la gente se te acerca tratando. Sí, y somos más el único movimiento que tiene prohibido como movimiento solicitar el tema de refugio político de Cuba. Somos la única organización que... Ustedes tienen prohibido eso como estatuto. Y en la oficina allí hay mucha gente que ha ido con fotos mías. Yo soy hermano derecha de Eliezer, qué sé yo. Y no se puede hacer. Tú puedes emigrar por tu vía. Lo mismo te monta una ancha que te dan una visa, que haces lo que sea, pero... Y eso te lo han cuestionado. No usando el movimiento. Me lo han cuestionado, pero... Porque vives acá en Dirigiria. Pero los mismos... Bueno, llevo unos meses viviendo aquí afuera. Yo soy residente cubano. Tú sigues viviendo en Cuba. Yo soy en Cuba que estoy en Estados Unidos. Pero el día que yo decida vivir en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra, el que lo voy a anunciar soy yo. O sea, si yo decidiera eso un día, porque yo lo que he decidido es vivir en Cuba, y en este momento estoy aquí, yo me paro primero frente al movimiento y le digo, oye muchachos, voy a vivir en Estados Unidos. Y mi puesto de presidente del movimiento, que hicimos elección hace poco, somos el primer grupo de oposición que hace elecciones libres y democráticas en Cuba. Y volviste a salir. La gente me volvió, porque decidió que seguía siendo el líder de las ideas del movimiento, la persona que representa el movimiento, y yo además, es un alto honor. Que 10 personas digan, tú me representas, que una persona te diga, eres importante para mí, tu manera de pensar es importante, yo me identifico con eso, yo lo quiero, yo lo veo, y a eso es un mérito. Para mí es un gran compromiso también. Y te digo que mi cargo está en completa disposición del movimiento. Estos movimientos no funcionan con el esquema del partido ni de la juventud, o sí, Eliezer. Porque como es lo que hemos aprendido, de pronto no sé cómo se organiza eso. Mira, el movimiento Somos Más es muy parecido cada vez que vamos a hacer algo a la oficina tuya aquí, a cómo se hace esto. Aquí, el relajo este. Corre para aquí, corre para allá. Pero beben, no beben. No, no, no beben. No empiecen, que ahí te dicen, lo dijo Montaola, que son unos borrachos todos, no, no inventen. Somos Más no es una organización monolítica. Dentro del movimiento tenemos a Hanoi, le mando un abrazo a Hanoi, que es trumpista y de extrema derecha. De verdad. Sí. Y tenemos el movimiento Heidel, que es un tipo de izquierdas democráticas. Ah, está bien. De Obama y qué sé yo. Y las discusiones que se arman dentro del movimiento son geniales. Pero qué bueno. Pero lo hacemos siempre en un marco de que todos somos cubanos y lo que estamos defendiendo para Cuba es ese derecho a la diversidad. No, y están practicando lo que le van a enseñar a los demás. Y no es un camino perfecto ni de rosas. Yo no puedo hablar aquí de un movimiento ideal ni mucho menos. Somos un grupo de locos que estamos tratando de contaminar a otros con ese espíritu que tenemos, pero no somos un partido ahí monolítico. Por eso le pusimos movimiento y no partido. Ahora, hay unas reglas mínimas para todos. Para tú y yo sentarnos conversar, hay unas reglas mínimas. Y esas reglas mínimas es respeto a todos nosotros y a la organización. Tolerancia, fidelidad con la información que nosotros manejamos. Si no, 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 amarillismo. Si yo tengo un problema contigo, yo como parte de la organización lo que tengo que hacer es resolverlo contigo o dentro de la organización. No chisme, no bréjame. Si yo salgo para Facebook porque me encabroné contigo ahora y escribo un post de este tamaño y mucha gente después se arrepiente de eso. Y hasta se escriben, coño, compadre. Pero se montan en una bola. ¿Por qué? Porque pusieron el pollo y va a salir aquí. Y va a salir allá. Y entonces después dicen, yo tengo que seguir por aquí. Y para mí eso atenta mucho contra la unidad de los cubanos para cualquier cosa. O sea, te pones bravo, aplica la fórmula del día después. Aguántalo hasta mañana y aguanta. Duerme, duerme, toma eso. Ay, pero yo que soy tan explosivo. Yo me muero, eh. Yo sí tengo que pasarme. Cuando he tenido que aguantar hasta el día después para fajarme con alguien. Ay, Elias, no duermo y todo. Me subo por las paredes. ¿Tú eres temperamental también? Yo soy... ¿Tú eres de dar una galleta? ¿Se te va rápido? Eh, yo... A mí el guajiro bruto me sale de vez en cuando. Yo sabía. ¿Qué tal? ¿Qué signo eres? Sí, soy Leo. Ah, sí, eres jodido. Y mujeriego. Dime algo, porque Elias, tengo que preguntártelo todo. Tengo que meterme en este terreno. Lo siento, Elias. Ser líder político, es líder de una organización. Poder hablar, ser un hombre inteligente, ser un hombre atractivo. Vaya, con todo respeto te lo digo. Muchachos, no sé yo, mamá. ¿Eso te da mujeres como la miel? ¿Se acercan muchachas a Somos Más porque quieren conquistarte? ¿La seguridad del estado en algún momento te ha puesto un cañón para que te saque alguna información? Mira, eh, sí, me ha sucedido de todo. No me considero un tipo miel de abeja, ni mucho menos, que todo ahí... Yo no soy un partido súper cotizado, ni mucho menos. Como diría mi gran amigo Andrés de Santa Clara, ojalá. No es así. Yo he tenido, como cualquier ser humano, una historia de vida. He tenido muchas novias, hasta que ya me atrapó Rachel ahí. Y ya, eso señorita Rachel, todo esto es antiguo, esto que estamos hablando es de antes. Pero sí, te cuento, por ejemplo, en Portopadre me sucedió una muchacha que iba al gimnasio conmigo y todo eso. De esas que en cada gimnasio son las... Las ricas. Claro, las que todo el mundo quiere. Y de todo el gimnasio el menos fuerte era yo. Ay, ese. Y ella se puso pa' ti. Un clacucho. Y entonces la gente decía, pero por qué fulana tiene todo eso, y contigo, y tú eres un tipo... Tú tienes más suerte... Porque habló con la puerca, con la chiva. Tú tienes más suerte que el pollo que dejaron pa' gallo. Y bueno, salimos y todas esas cosas. Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder, tuvimos una relación muy breve. Y cuando ella fue a mi casa, a mi pueblo, allá ahí, conoció a mis abuelos, conoció a mis padres, empezó a llorar. Y te contó que eres tía. Estábamos en... me dice, me siento mal. Y estamos en el cuarto y está llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y me dijo, yo no puedo hacerte esto. Te lo contó todo. Y yo decía... Ay, como a Fidel, que decía que no lo atrevían a matar, Eliseo. Yo pensaba que era una infidelidad, no sé. Pero digo, bueno, si llevamos cuatro días que... Y me dijo, no, mira, a mí me llamaron y me dijeron que yo tenía que involucrarte en una salida ilegal. En un... O sea, ella me habló dos o tres veces de... Si yo conocía personas... Para poderte ir. No. No. Yo no me quería ir. Yo nunca me he querido ir de Cuba. Y yo no soy de los que no he podido. ¿No? Yo he podido seleccionar en qué país voy a vivir gracias a la vida. Y no, nunca quise. Pero ella lo que quería era hacer dinero, ¿no? Decirle, mira, Eliezer, tú eres un tipo muy inteligente y muchas cosas, pero eres un muerto de hambre. ¿No? Eh... Y aquí hay que tener dos pesos para ir a comerse una pizza. Entonces, tú que conoces a tanta gente en toda Cuba, tienes que conocer gente que se quieran ir del país. Y yo tengo un contacto, un conecto, que estamos armando un viaje. Ah, y te querían involucrar en tráfico humano. En tráfico de... O sea, que yo involucrara... ¡Ay, qué hijos de Putin! O si yo no conocía algún diplomático... Claro. Que pudiera... Claro, para joderte completo. Estar en eso. Y me dijo los nombres y las personas y todo aquello. Todo el que la había mandado hacer eso. Y yo, hasta ese minuto, yo era tan ingenuo, que yo... Me lo habían dicho, cuídate, cuídate. Y yo no sabía hasta dónde eran capaces de armar una trama. Claro. De manipular. Y estaba buena. No, porque para caer así te tienen que poner... Eso es el miedo mío, por eso yo ando con mi seguridad y todo. Acuérdate que el tamaño del pescado depende de la calidad de la carnada, ¿no? Claro. Hay que poner algo. Pero sí, me pasó eso y me han pasado muchas cosas más. O sea, Rachel un día tienes que invitarla aquí y te cuento... Claro que sí, Rachel. Le han llamado a su teléfono. Oye, ve ahora mismo a tal lado que Eliezer está con fulana y está haciendo... Para que te agarren una infidelidad. Exactamente. Y muchas veces yo al lado de ella ahí. O sea, porque ni siquiera son tan brutos que no calculan que yo estoy en la casa. Y cuando esta gente hizo eso, que tuvieron intimidad y todo, presumo, Eliezer, ¿no? ¿La entrega fue apasionada o había una cosa rara? No, porque yo quiero entrar en la cabeza de esa gente. No, la relación es normal como cualquier otra. Y cómo tú puedes tener una... Es que no entiendo. De verdad, lo que tienen en esa en la cabeza... Acuérdate de lo que le hicieron a la hija de Allende. También. De Salvador Allende. Sí, claro. La misión de un oficial de inteligencia... Eso es contra todo. Exacto. Que la muchacha, si mal no recuerda, hasta se suicidó. Qué horror. Pero se enteró que su vida era toda una farsa, ¿no? O sea, ellos son sumamente maquiavélicos y uno va con los golpes aprendiendo eso durante la vida. Y ahora te cuidas más, ¿no? Ahora me cuido... Y no te entra la paranoia. No hay miedo de que te entre la paranoia de... Este puede ser el de la seguridad. Aquel es de la seguridad. Aquel que viene. Este que se quiere acercar. No te entra esa paranoia un poco. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. Hay veces que tú cualquier cosa lo notas raro. Pero si yo aquí, que no soy político en este programa, con todos los hackers y la gente de la UCI que me ponen y todo a joderme el programa, también a veces siento que la gente se acerca y le digo a Diego. Este es de la seguridad. Diego me inventa historias. Pero con eso lo que hay es que, mira, yo he pasado por diferentes etapas. Una en la que estudiaba la persona por un tiempo, pero eso me consume mucha energía. Y a veces el que yo pensaba y estaba casi seguro que era, nada que ver. Era el otro. Y el otro que era el que hablaba conmigo y me decía chisme de ese. Ese era el... O sea, entonces... Cuando te lo descubres no es un piñazo, no se va un piñazo, no se va una llamada. Hijo de... No se hace eso. He tenido... He tenido discusiones muy fuertes con personas y... Porque es jugar con la verdad de la gente. Y he tenido que parar a otros del movimiento que han querido tomar la justicia por su mano. Pero ya te digo, uno tiene que estar a la altura del contexto. Claro. Que uno se desempeñe. Y ubicarse. ¿Cuál es tu objetivo y...? Guerra avisada. O sea, sabemos que esas cosas pueden suceder. Y yo creo que hay que tener un carácter abierto porque si no, no atraes a nadie, de todo el mundo sospecha. Y yo lo que hago es mostrarme el mismo para todo el mundo. Y me duele cuando mienten. Porque si tú fuiste a mi casa y te comiste un arroz frijol y un huevo frito, no digas que comiste langosta. Claro. Eso es lo que me molesta. Si nos tomamos una cerveza, no digas que te tomaste cinco cajas. Porque a mí no me da vergüenza tomarme una cerveza. Yo me siento jodioso. ¿No es un delito tomarse cinco cajas tampoco? Con mis manos, con mi inteligencia, lograr alimentar a mi familia y lo he hecho, vaya a mi juicio con mucha modestia, lo he hecho bien. Yo vivo solo desde que ningún compañero mío de habla vivía solo. Yo aprendí a los siete años a ganarme mi dinero yendo con mi tío a trabajar a la agricultura. Si quería comprarme una paloma, tenía que reunir mi dinero. Esa gente joven que recibe diariamente la información de que tú, o como tú, los activistas, los miembros de otras organizaciones disidentes, son mercenarios, son pagados, son financiados por la CIA, por el FBI, por todas las organizaciones del mundo. Que si tú te dejas guiar por ellos, seríamos todos millonarios. O sea que yo también estoy en la lista de la gente financiada, los mercenarios. Sí, bueno, bienvenido al club. Estoy esperando que me llegue el primer cheque, loco, porque me llegue un cheque de alguien. A veces uno viene el refrigerador en Cuba y veían los dos pomos del agua, ¿no? Esto es inormal, ¿no? Y cuántas bromas hice con Rachel y decirle, Rachel, bueno, pero el cheque de la CIA. Llama a la CIA, mija. Cuando llegan. Yo te puedo asegurar, y estas cosas quedan para la historia. El gobierno de los Estados Unidos, la CIA, la KGB, el Mossad... El FBI y todos. Jamás en la vida, no solamente no es que no me han dado un salario y mucho menos, no los conozco. Nunca te han contactado. No se ha sentado una persona delante de mí a decirme, mira, Eliezer, yo soy de la CIA, o soy del gobierno de Estados Unidos, y yo te voy a financiar para que tú no tengas que trabajar, para que tú no tengas que hacer nada, ni escribir para ningún lado. Nosotros te vamos a mantener. O sea, eso no solamente es falso, es que nunca ha sucedido esa conversación. Yo no conozco a nadie de la CIA, ni conozco a nadie que tenga esas intenciones, porque te voy a hacer... Hay que ser realista. Del gobierno americano todo el mundo habla mal. Parece que es más sexy hablar mal, hasta los americanos. Ahora, yo me he sentado muchas veces a conversar con diplomáticos de los Estados Unidos, y tengo que decir que son personas sumamente respetuosas, que me han preguntado cómo te va la vida, cómo va la organización. Sí, lo que necesitan saber. Muy bien, normal. Yo no sé si esas personas, después van y le informan a sus jefes, como le informan los diplomáticos cubanos. Los declaró a sus jefes. A los otros. Pero nunca he recibido una propuesta indecorosa en ese sentido. Lo tengo que decir. Han sido sumamente profesionales. ¿De qué vamos a hablar? Del tema de la libertad, de la democracia, de la represión, de lo que sea. Ellos, la embajada de Estados Unidos, como la de Holanda, como la de República Checa, la de España, muchas embajadas de vez en cuando tienen actividades, un café, en honor a tal fecha, invitan a algunos opositores. Exacto. También invitan a artistas, a Pánfilo, a... Susana Pérez ha ido, se me lo contó. A mucha gente. Entonces, ese es el contexto donde muchas veces tú te relacionas, conoces al embajador de tal lado, conoces a del otro. Pero yo no tengo ninguna confianza con ese señor. Un cóctel, claro. Ahí uno hace saludos, una cosa de protocolo. Sí, no es que ni es íntimo amigo, ni... Y además, yo he estado en muchas cosas en desacuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y se lo he planteado de frente. Y a veces a algunos no les ha gustado. Y muestra de eso que cuando fue Obama a Cuba, a mí no me invitaron. El único movimiento joven de jóvenes que había en Cuba en un momento en que somos más era... Tú entrabas a la red y de lo que se hablaba era de eso. Y no me invitaron. Porque a los diplomáticos allí no les gustó. Algunos criterios que me preguntaron a mí sobre otros temas. Y dijeron, bueno, este sí, este no. Y se la guardo. Claro. Y se la vas a decir en el momento. Y se lo digo. Porque... ¿Te ves como presidente de Cuba en un futuro? Mira, yo voy a luchar toda mi vida por tratar de llevar adelante en Cuba las ideas que yo tengo. Y que estoy seguro que millones de cubanos comparten. De la manera en que los cubanos elijan que así debe ser. Yo sí me veo como presidente de Cuba. ¿Te gustaría? ¿Te ves? Oye, yo creo que sentarte en una mesa con el rompecabezas que ha armado esta gente. Rodeado de personas inteligentes, laboriosas, comprometidas. Gente que pueda colaborar. Que tiene Cuba. Y que digamos, a ver, ¿a qué le vamos a entrar hoy? A la economía. Y empezar a derribar todas las leyes estúpidas. Las cosas que rozan la normalidad. Y ver con tus propios ojos, mes tras mes, año tras año, como los cubanos van levantando. Como los números van para arriba. Aumenta la conectividad. Aumenta el negocio. Aumenta el salario. Aumentan los empleos. Y se mantiene el acceso universal a la salud y a la educación. Pero ahora sí, recibiendo los impuestos de toda esa gama. Claro. De la clase media que empieza a surgir con las empresas cubanas y con lo hecho en Cuba. Entonces ya un médico que no va a ganar 40 dólares. Ni un profesor que va a ganar 20 dólares. Entonces, yo ver a los profesores que lleguen al aula en su carro. O sea, que vayan a la escuela en su transporte. Ver la autopista. Oye, ¿tú crees que hay mayor satisfacción que eso? Eso es lo que yo me pregunto a veces de los políticos actuales que tiene Cuba. Pues digo, pero esta gente son... ¿De qué disfrutan el daño? Porque salir a ver cómo está La Habana y cómo está Cuba. La autopista para ir por las 8 vías de La Habana. A Santi Espíritu, que es hasta donde llega, porque nunca llegó a ningún otro lugar. Óyeme, yo tuve unas veces que ir con mi mamá y salir de la carretera completo por un pedra... Una zanja, una cosa, una tierra por allá. Ese disfrute yo no me lo puedo perder. Claro. Yo tengo que luchar por eso. ¿No? Y sientes que puedes hacer cosas de eso. Yo creo que puedo hacerlo porque además, mira, yo conozco o creo que conozco mucha gente. Pero a mí, la única persona que verdaderamente me conoce soy yo. Claro. Y yo sé lo que yo tengo en mi corazón, en mi deseo. Y tú sientes ese pálpito que en un momento serás presidente. Yo siento que en un momento voy a ser político en Cuba. Ok. Voy a hacer carrera, voy a hacer campaña, voy a decirle a los cubanos lo que yo pienso. Y la gente va a votar y en el porciento de votos que yo logre será el puesto que yo logre alcanzar. Y desde ese puesto, sea el que fuere, voy a ser el máximo. Voy a dar todo lo que puedo dar. ¡Perfecto! ¡Esto es, caballeros! Esto es lo que hay que hacer. Elías, te agradezco el venir. La pasaste bien. Super. Sí, te pareció bien la entrevista, lo de la puerca y la chiva y todo. No te molestas. Chicos, mira, yo creo que de las cosas, yo no me avergüenzo de la vida de ser humano que he tenido. Todas las cosas que yo he pasado, las buenas, las malas, las regulares. Te hacen la gente que dejó. Me hacen la persona que soy hoy. Y para mí, Ale, una de las cosas que hay que hacer en Cuba es tumbar a los políticos de la tarima. De ese cartón. Sean humanos. De esa vida perfecta. A los políticos y a los pensadores cubanos, a Martí, a todo el mundo. Humanizar a la gente. Humanizarlo para que la gente pueda realmente ser igual que tú. Claro. Yo creo que Cuba está llena de cubanos iguales y mejores que yo. Entonces, ¿para qué voy a presentarme aquí y decirte, Oye, Ale, la cámara mía tiene que ser de abajo hacia arriba. Y no puede salirme una rudita aquí en el... Y después, vamos a filmar el video, pero después yo te voy a autorizar el minuto que yo voy a... Así han construido la historia. Bueno, cuando te hagas presidente, no hagas eso, eh. Porque yo te voy a entrevistar cuando seas presidente. Y si te pones en esa cosa, te voy a decir, Eliezer, ¿te acuerdas lo que dijiste en aquel programa? Te voy a echar para la mano. Eliezer, te puedo decir una última cosa que es lo único que no he compartido. Vaya, no es consejo ni nada porque yo no tengo nada que aconsejar. Es una idea. A ver, si es lo que me imagino, estás muy flaco. No, no, no es eso. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el delivery, con el discurso, con la... Yo comparto mucho de las ideas que tú tienes. Lo que tú quieras. Lo comparto, lo comparto. Me gusta, me identifico. Creo que muchos jóvenes tienen... Porque además tienes la manera de decirle las cosas a los jóvenes de la manera que los jóvenes lo entienden. De la manera en la que los jóvenes han sido educados. Ahora, me pasa algo con el delivery. Yo siento que el sistema comunista o el sistema cubano es un sistema que se ha dedicado a no construir nada y a construir consignas todo el tiempo. Y a mí, a veces, cuando te escucho y estoy muy metido en lo que estás diciendo, a veces como que me enfrío cuando siento como una cadencia de la FEU, de la FEM. Te estoy hablando del delivery, de la manera de explicar, ¿no? ¿Tú crees que has cambiado en eso del primer discurso ahora? Yo creo que es notable cuando tú ves, a lo mejor lo que has visto sobre todo son los primeros discursos. No, aquí no lo he notado. Miren, en esta conversación no lo he notado. No, y yo creo... Yo no he tenido una intención estudiada de modificar mi discurso. Yo lo que pasa es que dentro de mí, como persona, los años han pasado. Ya ha ido modificado. Hay un proceso. Y evidentemente yo, sin darme cuenta, no hablo igual antes que como hablo ahora. Lo que sí te digo una cosa, independientemente de la forma, lo que yo trato de conservar es siempre decir lo que creo. Porque a lo mejor en el futuro, ojalá, la queja que tengan los cubanos es la manera en la que yo hablo. Y la que hables. Pero que diga las cosas como son y que tome las medidas que hace falta y todo eso. Yo te digo una cosa, Ale. El sistema comunista está asociado en la mente de todos los cubanos a cosas que yo creo que tenemos que desasociarlo. Te pongo un ejemplo. Si tú te pelas bajito y te pones una camisa a cuadros, que puede ser una hermosa camisa. Mucha gente te dice, eres un seguroso en carne. Así mismo. Yo cuando me dejé la barba, la gente me decía igualito a Fidel. Exacto. Pero el tema está que mi papá fue militar. Porque yo nunca he negado la historia de mi familia, ni de donde yo vengo. Mi papá fue policía de la Brigada Especial. No seguroso, ni nada que ver con política, pero de los tipos de esos que buscaban profesos. Mi papá tiene cicatrices, heridas, de buscar delincuentes. Guau. ¿Cuál es la referencia que yo tengo de vida? Mi padre. Que además, ojalá pudiera llegar a ser la mitad de lo que es mi papá. Y mi papá se pelaba bien bajito. Mi papá andaba afeitadito siempre. Mi papá tenía... Yo era chiquitico así y decían, mira qué hombrecito. Sí. Igualito al papá. Igualito al papá y la que me hiciste que se yo. Un hombre en miniatura. Sí. Yo no quiero imitar ni a la feo, ni a la juventud, ni nada de eso. Pero sí me siento orgulloso del estilo que yo siempre he llevado. Y yo... Mi lenguaje tal vez, no sé, cambie un poco más en el futuro, lo que sea. Pero eso no va a ser un proceso estudiado de decir, voy a hablar así para agradarle a esta gente. No, no, yo no te lo digo para agradarle. Yo te digo en la cosa personal mía. Sí. A veces yo estoy metido, yo vi el discurso, el debate con Yadira y todo, y todo. Y me parece muy bien y me gustan tus ideas. Ahora, a veces yo hago así y me digo, ay, me enfrío cuando me saques. De pronto hay un fragmento que te sale como en el discurso. Y entonces me acuerda, me da el déjà vu a esa cosa de todo el tiempo consignas, consignas, consignas. Yo creo que los cubanos lo primero que tienen que hacer es dejar de vivir de consignas. Yo trato de no decirlas y yo creo que soy de lo que hay uno de los que menos dicen. No, cada vez que yo oigo a un disidente, comida para los niños, leche para la... Consigna con consigna no se combate. O sea, ni de un lado ni del otro, porque hay consigna de todos lados. Claro. Y yo creo que también el discurso ese de siempre, y la libertad, y la libertad, y la democracia, y la democracia. Y si tú no desglosas eso en la práctica, ¿de qué significa? O sea, tampoco me suena... No, yo creo que la gente tiene que oír... Me suena vacío. ...las cosas diferentes para decir, identificarse. Si se lo dices a la gente de la misma manera que la ha venido escuchando durante 60 años, aunque sea diferente el mensaje, el delivery es igual. Yo creo que la gente se deja llevar por esa primera impresión. Dice, esto es más de lo mismo. Si tú le haces un delivery diferente, ellos van a empezar a mostrar interés. Digo yo desde mi manera... Bueno, voy a tratar ahora con las directas que estamos haciendo. Dale. Que fíjate, Dale, yo estoy impresionado. Y quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido. ¡Ay, toda la gente que está conectada ahí! Dos mil y pico de gente en un chat, dos mil y pico por otro. Ay, gracias, gracias. Yo creo que es contradictorio. Siempre, muchas veces se ha hecho casi estilo hablar mal de los cubanos, de esto, de lo otro. O sea, decir que los cubanos... Mira, cuando tú das una noticia aquí sobre alguien, tú no estás hablando mal de los cubanos. Tú estás hablando de un hecho. ¿Ok? Pero a mí lo que me joda es cuando la gente dice... Tal gente hace algo y dice, tenía que ser cubano. Todos los cubanos. Los cubanos son así. Y yo creo que como nación eso nos hace mucho daño. Ahora, a mí me da la impresión de que uno tiene que aceptar también su raza, su gente y su pueblo. Y yo quiero ser político no solamente para los intelectuales. Ni para los doctores, ni para los ingenieros. Yo también quiero ser la persona que haga algo y mejore la vida de ese jovencito negro del Canal del Cerro, que hoy es reguetón y que se pasa el día hasta a lo mejor haciendo cosas hoy improductivas, pero que en el alma tiene un sueño. Claro. Porque todos los seres humanos lo tienen. Y la política tiene también que indagar en cuál es el sueño de ese cubano, de ese ser humano, y crear las oportunidades para que la gente salga de ese ciclo de vicio, de perder el tiempo. Y estoy seguro que con todo lo que hay que reconstruir en Cuba, mano de obra nos va a faltar para hacer eso. Estoy seguro. Por eso también creo que hay que respetarle también a las personas su cultura, su idiosincrasia, su idioma, su lenguaje. Y como político, todas las críticas. ¿De dónde vienen? La que tú me has hecho es una de las más constructivas y te lo agradezco. Y yo voy a ver mis videos. Y si yo puedo mejorar en algo, cómo transmitir mi mensaje, yo puedo estar seguro que siempre te voy a estar agradecido por lo que me has dicho. Gracias. No, cuenta conmigo para cambiar Cuba. Cuéntame. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Señoras y señores! Aquí está, lo escucharon, vieron todo, escucharon todo y vieron todo lo que nadie le ha preguntado, lo pregunté yo. Aquí está, ¿querías decir algo más? Que yo quisiera que tengas este programa desde La Habana. Yo también quiero. De verdad. Yo también quiero. Yo sé que en el fondo, todo lo que hemos logrado en muchos lugares, la única espina que nos queda es no haberlo hecho desde Cuba. Desde el lugar. Y la verdad, sueño con un edificio lleno de televisoras en La Habana y que ustedes sean no solo un programa que transmite por internet, sino esa gran televisión abierta, democrática y plural que Cuba necesita. ¡No! ¡Qué joder! ¡Se venida! Gracias, Eliezer. Gracias, de verdad. Aquí estamos. Un abrazo, hermano. Era un placer enorme conocerte. Señoras y señores, aquí está. Lo prometido es deuda. Lo vio aquí. Ábreme el plano para despedirme de Eliezer. Si sabes que es lo mismo siempre. ¿Por qué después de esta conversación tan inteligente y buena yo tengo que caer en esta histeria? Te voy a hacer como Janicea Carlos Otero. Te voy a dañar toda la cara y toda la calva y todo. Y te llamo la policía para que se... Ponte para esto. Señoras y señores. Olvídense. Este es abrupto. Nunca ocurrió. Señoras y señores, lo conoció aquí. Hemos descubierto un poco más quién es la persona detrás del político. ¡Eliezer en Hola, Hola! Gracias, hermano. Ahora sí. Un placer. De verdad. Grande, grande. Miren... Miren el...